No creo que un pueblo que apenas tiene para comer posea armas de destrucción masiva. O sea que se lo han inventado todo para empezar una guerra. Ahora no quiero ver esta guerra en las noticias. Quiero ser yo quien la cuente. Pero no se va a Londres a estudiar. Se va a un lugar donde los muertos se acumulan en las calles. Soy fotoperiodista. Y es para los que se han hecho. Y es para lo que estudié. ¿Recuerdas? No te pagué una carrera para que fueras a la guerra. Y tampoco para que abandonaras a la familia. Él solo quiere contar la verdad. Contar lo que pasa ahí fuera. No estamos hablando de la verdad. Pues sabemos de la verdad. Hablemos de tu puta verdad, mamá. No. Si te ha peleado. No te pagué. ¿Por qué te pagué? No te pagué. Gracias por ver el video.